Bueno, creo que era un partido muy complicado, el Elche es un rival muy fuerte y bueno, aunque sea en casa nuestra, nos lo puso bastante difícil. La primera parte, pues ya te digo, el tanteo entre los dos equipos en el que en ningún momento hemos podido romper el partido. Y quizás en la segunda parte, gracias a que defendimos mucho mejor, ajustamos un poquito la defensa. Y bueno, la defensa de ellas quizás, al bajarse a 6-0, trabajamos más el uno contra uno y bueno, pudimos romper el partido a falta de 10 minutos por ahí. Bueno, no estuvimos tan cómodos, creo que el partido fue bastante irregular, creo que hubo momentos en que jugamos muy bien, que defendimos muy bien, pudimos correr y encontrábamos hueco. Y hubo después otros momentos que toda la ventaja que llevábamos de 3 o 4 goles, volvíamos a perderla. Aún así, ellas nunca se pusieron por arriba, si no me equivoco, sino al principio, creo. Bueno, yo creo que principalmente, da igual el equipo que tenga el Elche en casa, es un equipo, en casa de ellas es un equipo muy fuerte y muy difícil de ganar. Y después creo que tiene una gran plantilla, creo que tiene grandes individualidades y es un equipo a temer que siempre ha estado ahí y va a estar ahí este año seguro. Quizás ha perdido algún que otro partido ahora, pero bueno, es el inicio liguero y ya se verá más adelante. No, un gran parcial tampoco, o sea, creo que fue romper el partido, que ellas no metieron y que apareció Silvia. O sea, para mí ha sido fundamental el partido y dos contraataques de ellas, si no me equivoco, y alguna que otra parada que ellas no han podido, que cuando iban a reaccionar, pues no han podido reaccionar. Yo creo que con las paradas de Silvia es fundamental y es un pilar y la jugadora quizás más importante, en el sentido de que cuando no tiene que estar, está, y cuando está, está siempre. O sea, que para mí fue la clave del partido, o sea, cuando ellas fueron a reaccionar, esas paradas de contraataques, ese penalti, que si no me equivoco, también paró. Así que lo más importante fue eso. Creo que es una cancha, bueno, ya comprobamos el año pasado que es una cancha muy complicada, en casa también nos dio mucha guerra, es un equipo muy fuerte, aunque no, como individualidades, pues no puedes destacar a ninguna, pero como grupo creo que es muy, muy fuerte, ¿no? Creo que vamos a ir a una de las canchas más complicadas de la península, pero bueno, vamos con ganas de hacerlo bien, con ganas de dar guerra y vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.